El 88% de las 4.058 plazas de la oferta de estabilización de la Junta que ha aprobado el Gobierno Regional corresponde a Sanidad y Educación. Concretamente, de esas 4.058 plazas, 2.651 plazas son para el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, del SESCAN, que serían aproximadamente el 65%, 917 plazas para personal funcionario docente no universitario, que serían en torno al 22,5% y 490 plazas para lo que sería Administración General, que viene a ser el 12%. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha indicado que se va a intentar primar al máximo los años de prestación de servicio en la Administración Regional. Dentro de lo que nos permita también la normativa estatal, quiero decir con ello que intentaremos primar a aquellos interinos o a aquellas personas que hayan prestado previamente trabajos en la Administración Regional, pero insisto, dentro de lo que nos pueda permitir la normativa estatal. Ruiz Molina ha asegurado que una vez que acaben los procesos selectivos de esta oferta, la tasa de temporalidad estará en la Administración Regional por debajo del 8%. El que para nosotros sea más fácil cumplir con el objetivo que marca la ley es consecuencia del proceso previo que llevamos en todos estos años, de ir aprobando, como bien saben, todas las ofertas de empleo público, agotando al máximo lo que nos marca la normativa estatal. Además, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha anunciado que a mediados de este año se aprobará la oferta de empleo público ordinaria para 2022, con alrededor de 1.400 plazas. Yo creo que entre junio y julio ya también estamos hablando con los representantes de los trabajadores para aprobar la oferta pública de empleo ordinaria, la que corresponde al 2022 y que estimamos, y todavía estamos haciendo cálculos, que pudiera ascender a unas 1.400 plazas. Por lo tanto, seguimos, por un lado, con los procesos ordinarios de aprobación de ofertas públicas de empleo todos los años, y además en este año aprobamos una oferta pública de empleo extraordinaria que tiene como objeto exclusivamente la de reducción de la tasa de interinidad. El consejero ha recordado que este enorme esfuerzo para consolidar el empleo público en Castilla-La Mancha pretende reducir la tasa de temporalidad, blindar las plantillas de los servicios públicos, facilitar oportunidades de promoción interna a las empleadas y empleados públicos, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública, y ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la administración regional. Toledo ha acogido la Asamblea Extraordinaria de la Primera Alianza de Cadenas Hoteleras Españolas, una sociedad compuesta por 16 cadenas hoteleras con 168 hoteles en total. Intentamos ayudar a gestionar a los hoteles de la mejor manera con acuerdos de colaboración para ahorrar costes de suministros, para hacer los hoteles cada vez más sostenibles, entonces la alianza se trata de unirnos entre los hoteleros, los hoteleros pequeños y medios, no las grandes cadenas, para poder ser un poco más competitivos en Europa. En esta asamblea se tratará, entre otros asuntos, la creación en Castilla-La Mancha del primer hotel con huella de carbono cero en España. En Brihuega, que es un pueblecito de Guadalajara, un sitio maravilloso en la antigua fábrica de paños real de Brihuega, y estamos tratando de hacer un nuevo concepto de hotel totalmente sostenible, con energías alternativas, tanto energía solar, biomasa, geotermia, instalaciones también donde el consumo eléctrico es de electricidad verde, y bueno, para lograr una huella de carbono cero en el sector hotelero, es algo totalmente novedoso, que nadie ha ido por ello hasta ahora en este país, y que bueno, nosotros es la línea de nuestra empresa de Castilla Termal, en el desarrollo de nuestros hoteles, donde tratamos de tener una sostenibilidad, pero no solo la medioambiental, sino también económica y social, estamos en entornos pequeños, en pequeños municipios, donde para nosotros lo importante es generar riqueza alrededor de todo nuestro proyecto. Todo ello en un momento en el que el sector hotelero no solo hace frente a la subida de la factura energética, sino también, como se apunta desde algunas asociaciones hoteleras, a una creciente falta de personal cualificado. Yo creo que no, falta personal, yo creo que el servicio que se da en Castilla-La Mancha y en Toledo es un servicio de altísima calidad, y cada vez va a ir a más, hay que trabajarlo, hay que cuidarlo y hay que formarlo. Hay buenos salarios, por supuesto que tiene que ir progresando poco a poco, venimos de una situación bastante compleja, y yo creo que es una profesión y un sector fantástico para poder dedicarse. Tras dos años de pandemia, desde el sector consideran que se está en la senda de la recuperación. Bueno, es verdad que hemos pasado unos años en el que la gente quería acercarse a las ciudades un poco más pequeñas y más accesibles, y yo creo que la gente va a volver a hacer esos viajes largos que no tenía, pero sin duda alguna Castilla-La Mancha y Toledo es un destino top donde vamos a tener mucha frecuencia de viajeros. En el caso concreto de Toledo se aboga por un aumento de las pernoctaciones y por una regulación de los alojamientos turísticos. Tú tienes que hacer una competencia leal, no desleal. Todos queremos que venga mucha gente, que pernocte, que gaste dinero en la ciudad de Toledo, pero lo que necesitamos es que haya una competencia leal y que esté regulado. La Alianza Hotelera, actualmente quinto grupo español por número de establecimientos, tiene previsto aprobar en esta asamblea extraordinaria una nueva ampliación, que espera contar el próximo verano con más de 25 cadenas y 300 hoteles asociados. Gracias. 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 Gracias.